Buenas, ¿cómo le va? Bien, espero que estés yendo bien. Hoy estaba, para el volumbre, estaba revisando un poquito. Me encontré con un courier que no conocía, en este caso que es un importador, que es E-Shop Miami, bien, que yo no lo conocía. Lo interesante que tiene ellos es que tú le mandás, a diferencia de tienda mía, es que tú le mandás, tú podés, la dirección que ellos te dan y ellos te lo envían para acá. Y los costos de importación están bastante económicos, bien. Entonces me puse a revisar algunas gráficas que me interesaron traer, bien. Y me encontré con esta particularmente. Me encontré con esta, que supuestamente es 1950, bien, vamos a ver. Me dice el precio, ok. El precio son 51 dólares, estamos hablando de 1.600 pesos, 1.700 pesos uruguayos. El envío a mí seguramente más, o sea, supuestamente el envío sale unos 28 dólares más. Entonces estamos hablando de que la gráfica, yo al total, me tendría saliendo menos de 100 dólares, menos de 100 dólares, bien. Pongámosle 100 dólares, igualmente estamos hablando de 3.500 pesos. Si fuera una 750, realmente una 750, por 3.500 pesos estaríamos bien igualmente, ¿no? Acá hay varias cosas que ya me llaman bastante la atención, bien, y vamos a mostrarles cómo detectar si es original o no. Lo primero que me llaman la atención, primero que nada, es que el diseño es exactamente igual a la número 60, bien. ¿Recordamos la número 60 falsificada que andaba otra vez en la vuelta? Bueno, es el mismo diseño. Lo único que cambia es que acá en vez de hacer azul, es verde, nada más. Después tiene los mismos conectores, incluso, también. VGA, HDMI y... DBI, bien. Y aquí nos encontramos con esto, bien. Aquí nos encontramos con los datos técnicos, bien. Entonces vamos a venir a la página de TechPowerApp, bien. Y vamos a ver la G750 y la G750 TI, bien. Y aquí tengo en este caso, aquí arriba bien lo dice, en este caso dice la G750 TI Gaming, bien. Y en este caso, esto sería el GPU Z, bien. Ok, vamos a ver. Vamos a ver primero que nada, GPU 107, revisión A1, tecnología 28 nanómetros y DAI de 148 milímetros. Vamos a venir aquí, GPU GM 107, revisión A2, bueno, cambió un poquito, pero bueno. 28 nanómetros, DAI 148, hoy vamos bien. Bien, transistores 1870 millones, bien. Transistores 1800 millones, hasta ahí vamos bien. Bien, de momento, la única diferencia que tenemos sustancial sería la revisión de la GPU, pero bueno, eso podría ser que algunas versiones de la G750 salieran revisión A1, pero bueno, eso podría ser, bien. Acá venimos a la parte importante, lo más interesante es los ROPs y los shaders. Los ROPs y los TMU son los núcleos, vamos a caso los núcleos y los... Y en este caso, los cores, también. Ok, aquí tenemos 16, 12 y 192. Vamos a ver la 750, vamos primero que vamos a la 750 normal, bien. La 750 normal, que es la TI, tiene 32 núcleos, tiene 16 ROPs y tiene 512 cores, bien. O sea, que tiene más hilos, tiene prácticamente el doble, bien. Fijamos, aquí dice 16, 12 y aquí tendríamos 16, 32 y tenemos 512 cores, mientras que acá tenemos 192 cores, y eso es la 750 normal. La 750 TI, tenemos que tiene 16, 40 y tiene 640 shaders. Por lo tanto, estamos hablando de que, en este caso, tiene... Estamos hablando de que esta gráfica, esta gráfica que me está mostrando aquí, en características, es mucho, mucho menor que una 150, bien. Vamos a ver, por ejemplo, el ancho de banda, que seguramente, obviamente, con estos requisitos, el ancho de banda va a ser muy bajo. En este caso, el ancho de banda es de 48, de 48 GB, bien. Mientras que el ancho de banda, en este caso, de la MSI, son 107, bien. Hay una diferencia, hay una gran diferencia, de hecho, bien. Incluso nos fijamos aquí, la 750 TI de MSI es de 2 GB nada más, no es de 4, bien. Por lo tanto, a mí esto, esto de aquí no me gusta para nada, bien. No me gusta para nada. Seguimos mirando acá, la velocidad del CPU. Vean, aquí tenemos dos velocidades. Una es la velocidad, la que viene, y otra la velocidad de stock. La velocidad de stock es la que nosotros vamos a apretar atención, porque recomendamos que la otra versión que yo tengo aquí es una versión TI, que seguramente ya tiene alguna especie de overclock hecho de por sí, bien. Vamos a mirar, la velocidad de 780 y 750, bien, de la memoria. Vamos a ver acá, vamos a ver la velocidad de 1085 y de 1350. Ya fijamos aquí, la velocidad por la que viene es más alta, porque ya vino overclockada, bien. Pero nosotros continuamos con referencia a esta, que es la velocidad default, bien. Entonces estamos hablando de que, en esencia estamos hablando de que, esa gráfica que me estás vendiendo no es una 750. No sé para qué, no sé por qué te arriesgaste a poner una captura de Take Power Up, cuando, solo por esa captura yo estoy me teniendo en cuenta que no es una 150 realmente. Por resto, porque tiene muchos menos, tiene prácticamente menos de la mitad, tiene 122 shaders o CUDA Cores, cuando tendría que tener 640, o mínimo 150 si fuera una 750 normal, bien. Entonces estamos hablando de que los números son totalmente diferentes. Incluso nos fijamos en la memoria y también pasa lo mismo. La memoria dice que tiene 750, bien, 780, 750 y 780. Y en la, los reblocks por defecto de la 750 son 1085 y 1350, bien. Entonces, básicamente, esto es una forma de darse cuenta, básicamente, de que esa gráfica no es lo que dice ser, bien. El detalle es que para saber realmente qué gráfica es, habría que desarmar la gráfica, sacarle, revisar el chip que tiene, buscar esas características y poner una BIOS correcta, bien. Yo me imagino que por las características que tiene, debe ser una gráfica de la serie 400 o con suerte debe ser 500, no más que eso, bien. Porque para que tenga 780, o sea, tengo un reloj de 780, ya le digo, debe ser de cuarto o quinta generación de NVIDIA, bien. Y qué pasaría con eso, o sea, le digo, si yo quiero... Para mí es rentable si es una 750, sí es rentable, porque me terminan saliendo, ya le digo, 90 dólares acá, pues está acá, más o menos. Pero si es una 460, más allá de que fuera una 460, una 480, si lo fuera, póngale que fuera una 480, entonces es que yo tendría que traerla, bien. Tengo que desarmarla, tengo que ver qué GPU tiene, bien. Si es un GM107 realmente, no, seguramente debe ser un GM105 o algo así. Y tendría que cambiarle la BIOS para que me lo recoja de forma correcta, porque si no, así no va a funcionar. Bueno, ya le digo, ya le digo, el detalle es que la 750 no viene de 4 GB, la 150 viene de 2 GB y creo que había de 1 y de 2 GB, no sé si había de 4, bien. Por lo tanto, ya le digo, igualmente, no sé, no sé, no sé. Tendría que cambiarle la BIOS, tendría que hacer un montón de cosas. Y es como que, no sé si me vale realmente la pena. No sé si realmente me vale la pena. Cuando por acá, yo por acá en Uruguay, yo podría conseguir una 460, una 450, podría conseguir por ese precio. Incluso una 480 puede ser el mismo precio, bien. Por entonces, unos 3.000 pesos, 3.500 pesos, podría conseguir una 460, una 480 segunda mano, bien. Porque, particularmente, en mi caso, a ver, el detalle es que al momento que yo desarme la gráfica, le cambio la BIOS, para que funcione como tiene que funcionar, si tiene alguna garantía, yo la perdería, básicamente. Entonces, yo se apoyan de ellos también. Aquí yo me fijo, me dice que, creo que me dice que tiene garantía, bien. Tiene devolución, bien. Lo que no tiene, no veo que diga que tiene garantía, pero... Pero el detalle, en mi caso, el detalle sería que al momento de que yo la quiera usar, voy a tener que hacer esas modificaciones, si o si, porque yo me estoy dando cuenta que no es una 750, bien. Entonces, en este caso, comprarme una gráfica y hacer esas modificaciones, o comprarme acá una gráfica, que yo sé realmente que cualquier cosa fuera, sin garantía, me sería más o menos lo mismo, realmente, ¿no? Al contrario, yo preferiría comprarme una gráfica usada por ese mismo precio, por ese mismo dinero, antes que traer algo, y lo que tengo que estar modificando, bien. Y bueno, eso más o menos sería todo. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bueno, ahora voy a explicarle, para complementar este video, vamos a ver que... El mismo vendedor tiene... El mismo vendedor tiene... Vamos a ver ahí. El mismo vendedor tiene varios modelos, otros modelos, donde de hecho es la misma. Bien. Esta es una supuestamente de la 1060 que vale 70 mil dólares. Y la misma gráfica. Esta es una 1050 Ti, que tiene... Supuestamente vale 73 dólares. Es la misma gráfica. Incluso si nos fijamos, aquí en la descripción técnica, lo mismo, GP 107, A1, 14 nanómetros, los mismos ropes, los mismos TPU, y los mismos shaders. Bien. Incluso creo que... Incluso el mismo anchovanda. El detalle es que esta me la está vendiendo por 67, 3 dólares, y esta la me está vendiendo por 71 dólares. Y básicamente la misma gráfica que estaba acá, que la 750. Bien. Tendría que ver cuál es... Mi caso capaz que lo que yo voy a hacer y particularmente haciendo es... Voy a ver cuál es la más económica que tenga, que básicamente son todas las mismas. Cuál es la más económica que tenga, que básicamente son las mismas. y traer una de ellas. Pero esta parte, a mí la última... Esta mía parte fue la que más me mató. Me mató. Te venden 3 o 4 gráficas, le cambian de nombre y te lo venden más caras. Eso es... Absurdo.